Muchas bendiciones en el nombre maravilloso de Jesucristo. Estamos aquí iniciando un nuevo día. Le bendigo a usted que está en sintonía. Este va a ser un día de victoria, un día de bendición, un día en que vamos a ver la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Usted que va rumbo a su trabajo, usted que se está preparando para ir a estudiar, usted que está iniciando las labores en su hogar. Es de gran importancia que siempre estemos llenando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Jesucristo nos dice que sus palabras son vida y son espíritu. Son vida a nuestra alma. Nos dan vida. Así que en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a estar meditando en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 21. Dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 5, 21. Dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo leemos una vez más. Dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos dice aquí la palabra del Señor, que a Cristo Jesús, que no cometió pecado, se refiere aquí a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, por nosotros, por usted, por mí, por toda la humanidad, por cada uno de los que están escuchando esta palabra, él se hizo pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Significa que Cristo, que era completamente santo, que no tenía ningún pecado, a él se le castigó, a él se le latigó, a él se le colocó una corona de espinas, a él se le clavó en la cruz, en sus manos y en sus pies, pero él no merecía estar en esa cruz. Aleluya. ¿Por qué? Porque él no había cometido ningún pecado. Él era completamente inocente. Por nosotros, Dios envió a Jesucristo, para que todos nuestros pecados puedan ser perdonados. Ahora, todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús, como su único Señor y Salvador, son hijos de Dios. Y no solamente esto, sino que ahora, todos los que tenemos a Cristo, somos hechos justos ante Dios. Para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en Él. Cristo Jesús, cuando lo aceptamos, Él nos reviste, es como si Él nos pone unas vestiduras de santidad, unas vestiduras blancas. Y cada vez que Dios nos está viendo, no ve nuestros defectos, no ve nuestros pecados, Él ve a Cristo en nosotros. Glorioso es nuestro Dios. El plan de salvación es tan glorioso, que si usted tiene pecado en su vida, que cree que Dios no le ama por eso, no es así. Dios le ama, y envió a Jesucristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios no está viendo sus pecados, Dios no está viendo sus errores, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Por eso Cristo Jesús nos ha hecho santos, nos ha santificado, nos ha justificado, para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y ya no es por nuestro esfuerzo humano, ni por nuestras obras, es por la santidad de Cristo, que Dios nos bendice, que Dios nos guarda. Es su santidad, la santidad que Cristo Jesús nos da. Él le dijo, es como unas ropas blancas que se nos ponen a nosotros, cuando nos entregamos a Cristo. Él no conoció pecado. Aleluya. Pero por nosotros fue castigado. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, entregue su vida a Jesucristo. Entregue su vida a Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el único camino para llegar a Dios. Acepte a Cristo Jesús en su corazón, como su Señor y Salvador. Y usted tendrá vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Esta es la reflexión de este día, mis amados. Vamos a orar para que usted sea bendecido en este día. Padre Santo, a través de Jesucristo, en esta mañana, nos acercamos delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que en nuestra humanidad, en nuestra carne, no mora el bien. Pero sabemos que hemos sido justificados por tu amor y tu misericordia, Señor. En esta mañana oramos por cada hermano, cada hermana, Señor. Que tiene una necesidad, Señor. Sea de salud, sea de finanzas, sea de restauración, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Nosotros oramos, Señor, que tú los guardes y les bendigas, Padre. Para ti nada es imposible, Señor. Todas las cosas te son fáciles y te son posibles, Señor. Guárdanos en este día. Bendícenos, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Muchas bendiciones, hermano. Que este día sea un día lleno de victoria. Muchas bendiciones, mi hermana. Este día va a ser un día lleno de victoria.